Todo el mundo siempre quiere hablar sin escuchar A la fiesta todo el mundo sin invitación quiere entrar Esa forma de pensar que les limita y les separa De la realidad se vuelve nuestra verdad Creer sin pensar solamente lleva a fracasar Y es verdad que vale mucho más perderse en el inmenso azul Inmenso azul Siempre estoy perdido y no puedo saber Qué decir es complicado Tener un corazón cansado No sé lo que quiero ni lo quiero saber Desde diciembre no es tan raro Que nieve en verano ya me va Ya te voy No me hables de esperas Donde quiera que sea que estamos ya Hoy voy a dormir en el tejado Yo voy a soñar con edificios Voy a soñar con el verano Corazón Y hubo una vez que te encontré colgada en falsa escuadra Esa ilusión Esa ilusión Como de ayer Cortando tus mañanas Quizás porque Me vuelvo a ver Te vuelvo a ver espejada Y sin embargo Pasan los años Quedan los daños Restan las voces que hay En tu corazón En tu habitación En un respirar En esta ocasión Adiós con amor Eclipse total Flotar en la nada Notar marcha atrás Busca, busca, busca Busca, busca, busca Busca vida Busca, busca, busca Busca que vas a encontrar Dice la luna en la oscuridad Busca que vas a encontrar Le dijo el sol a la madrugada Ya empecé a sentirme mejor Dejé mis zapatos mojados al sol Encendí una hoguera en mi corazón Y brindé dos veces por todo tu amor Fui padre, tal vez prematuro Y no planté un árbol Pero si esta semilla Y no escribí un libro Pero si estas palabras Que son tan solo el espejo del alma Busca, busca, busca Busca vida Feroces tropas delta de la vida Acolitos secuaces de la bruma Impertinentes reyes de la noche Compartiendo todas y ninguna Audaces soñadores de futuros Utópicos adictos de la rima Irreverentes dardos del olfato Sobrevivientes de abismos y de cimas Lobos de amar Ojos de tiempo Precarios, algunas hondas de otro mar Lobos de amar Amor saliento Si cuento lo que quiero por cantar Será porque prendaos de la luna No pretendimos muchas, sino una La más humanamente real Lobos de amar 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!